En el mundo de mi corazón, la herida, cerrada un poco de vida En el mundo de mi corazón, la herida, cerrada un poco de vida En el mundo de mi corazón, la herida, cerrada un poco de vida En el mundo de mi corazón, la herida, cerrada un poco de vida En el mundo de mi corazón, la herida, cerrada un poco de vida En el mundo de mi corazón, la herida, cerrada un poco de vida En el mundo de mi corazón, la herida, cerrada un poco de vida En el mundo de mi corazón, la herida, cerrada un poco de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!